Una voz con sazón completó el Team Pedro. Él llegó a la voz, Kid, lleno de seguridad. Yo tengo una sonrisa que con eso gano. Empatía y buenos consejos. Este show cambia vidas. ¡Bravísimo! ¡Ya la hicimos! Respira, respira, respira. El falsete lo pusiste en su lugar. Ese color diferente de voz que necesito en mi equipo. Estás en el Team Ganador. Se llevó muchas sorpresas en esta primera etapa de la competencia. En la guerra y en el amor todo se vale. Cantas increíble, Karina. Eso ya se lo dije yo. Gorras no ganan la voz, Kid. No giraste la silla, compadre. Está medio aquí. Ya me cansé de que se vayan con las gorras. Me canso, ganso, dijo un zancudo. Cuando volar no pudo, una pata se le torció, la otra se le hizo nudo y de tanto hablar se quedó mudo. Pero al final logró armar un gran equipo diverso. Tristemente me contaba cuándo... Eres impresionantemente buena. Me gustaría muchísimo tener tu voz en mi equipo. La verdad es que una voz como la tuya la necesitamos todos. Pedro Fernández. Pedro Fernández. Pedro. ¡Grito! ¡Sabía que sí! ¡Fuerte el aplauso! Seguro les enseñará los truquitos que él ha aprendido durante su carrera musical. Yo no tengo gorras, pero tengo experiencia. Sin duda su experiencia musical logrará convertirlo en el campeón. Tengo con qué le voy a dar una guerra a mi compadre. Yo voy a ganar. Me encanta muchas de las voces que tiene Pedro. Yo creo que tiene muchos cantantes rancheros. Me parece que tiene un poquito demasiado. Sí.